Bueno, es un placer poder recibir para nosotros a la doctora Vanessa Gottifredi, que está en línea. Agradecerle la manera que nos ha atendido y la forma de preferencia que ha tenido con nosotros de poder charlar un ratito. Bueno, Vanessa es jefa del Laboratorio de Ciclo Celular y Estabilidad Genómica del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires para hablar sobre un trabajo por el cual ha sido distinguida. Estamos hablando de este estudio que se ha llevado adelante con las células malignas que evaden el ataque de la quimioterapia. Un tema muy importante que elegimos para poder profundizarlo y para poder charlarlo con ella que tan gentilmente nos atiende. Un cariño grande, Vanessa. ¿Cómo estás? Hola, gracias por poner a los científicos en contacto con la gente. Por favor, por favor. Para nosotros es un placer poder profundizar estos temas. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco el trabajo como para que la gente lo sepa de qué trata, ¿no? Mira, yo trabajo, creo que hace como 20 años, en temas que tienen relacionados con por qué el cáncer es tal, ¿no? Y en realidad este premio del cual vos estás hablando es un premio a la trayectoria, ¿no? Que engloba un número de trabajo. Entonces, la verdad que, digamos, es muy difícil transmitir el mensaje a la gente de que tienen que tratar de tener paciencia cuando el flagelo de esta enfermedad es tan grande, ¿no? Este, pero, pero bueno, lo que a mí me gustaría transmitirles es que, a ver, una pregunta muy básica, ¿sí? ¿Qué es el cáncer? Que mucha gente no sabe qué es el cáncer. Entonces, por ejemplo, si uno piensa que, por ejemplo, una célula normal es una persona, cada uno de nosotros se puede imaginar a uno mismo, el cáncer es una persona que se volvió loca y que lo único que le importa es reproducir su propia familia, sea él mismo, ¿sí? Pero los únicos cambios que tienen es una nariz distinta, un color de pelo distinto y un dedo más largo, ¿sí? Entonces, es muy difícil de atacar esas células sin atacar otras, ¿sí? Sin atacarlas normales. Y lo otro que tenemos que entender que la característica más importante del cáncer es que es justamente esto, de que tiene esa locura que se quiere dividir todo el tiempo. Ahora, nosotros en nuestro organismo necesitamos que muchas de nuestras células también se dividan todo el tiempo. Por ejemplo, pensemos en la piel, pensemos en el sistema inmune. Son todos sistemas que necesitan mucha división celular. Entonces, tampoco es tan fácil atacarlo por esa característica. El otro punto importante es que cada cáncer que cambió una nariz, cambió un dedo y cambió el color de pelo, lo cambió diferencialmente. Entonces, si uno tiene una enfermedad, una bolsa, todas las enfermedades, y en otra bolsa, todos los cánceres, la bolsa de los cánceres es más grande, ¿sí? Sí, 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 se entiende, se entiende. Dicho esto, el otro punto importante es el siguiente. Nosotros, para que exista vida, tenemos que dividir células, ¿verdad? Eso lo entendemos. Ahora, es como que el cáncer es el efecto colateral de eso, porque nosotros no podemos desevitar la división celular para vivir. Sin embargo, la división celular se nos vuelve nuestra contra cuando tenemos una célula cancerosa, ¿sí? Sí, perfecto. Entonces, la célula normal protege el ADN, justamente, de injurias externas, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, la radiación UV. Eso rompe el ADN, de alguna manera. Y nuestro organismo lo defiende, reparándolo, ¿sí? Ahora, la quimioterapia rompe el ADN de la célula tumoral. Y nuestro organismo también la defende, porque está acostumbrado a defender a las células del organismo de ese tipo de ataques. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, tenemos mecanismos de protección de nuestro ADN que en manos de las células tumorales se vuelven a nuestra contra. Uh-huh, bien. ¿Sí? Mi laboratorio lo que estudia es esos mecanismos, tratar de entender cuáles son y cómo se pueden deshacer dentro de una célula tumoral. Uh-huh, perfecto. ¿Sí? Dicho esto, todo esto es lo que se llama investigación básica, es conocer. Es conocer al enemigo, ¿sí? De ahí a una terapia estamos, digamos, muy lejos. Hay muchos laboratorios que buscan conocerlo, algunos que proponen, digamos, generar un, destruir tal proteína y dentro de la destrucción de esa proteína hay algunas terapias que funcionan, ¿sí? Y es toda una cadena de montaje en la que cada uno elige sus trincheras, ¿sí? Este, entonces, digamos, quisiera que se entienda la complejidad de esto. Es como que, digamos, el cáncer es difícil de combatir y, digamos, y no es que hay una terapia escondida, que es algo que piensa mucha gente, porque, digamos, es lo más parecido a una célula normal. Es como si cada vez que nosotros duplicamos una célula y se la hacemos todo el tiempo, jugáramos a una especie de ruleta rusa con, en vez de con seis lugares en el, en el, como se llama, en el cartucho del revólver, con muchos, ¿sí? Pero la división celular lo que trae es esto. Yo puedo tener un ADN dañado, ¿sí? Entonces, esa copia dañada genera ruido, la copio mal, y si justo era una proteína importante, se alteró. O sea, no podemos evitar que sea estadísticamente probable que cada uno de nosotros genere esa enfermedad tan fulminante, ¿sí? Claro. Y, digamos, y, bueno, y, digamos, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es decir, bueno, esa célula, una vez que ya es mala, se sigue defendiendo con la misma herramienta que se defendía la célula buena. Bueno, ¿cómo le inactivamos esas herramientas solo a la célula mala? Digamos, ese es el tipo de investigación que hacemos nosotros. Está bien. A ver, ¿qué rol juega en todo esto también? ¿Y qué nos puede decir, ya que estamos profundizando un tema realmente muy, pero muy importante? Y que, de alguna forma, siempre nos vamos interiorizando y vamos tratando de informarnos sobre esta enfermedad. El tema de la quimioterapia en toda esta cuestión. Ajá. ¿Sí? La quimioterapia... Sí, perdón. No, no. No, no, sí, está bien. Es decir, el rol... Bueno. Es decir, ¿es importante la quimioterapia en el avance de lo que puede hacer el cáncer también, doctora? Sí, mirá. La quimioterapia, desde el punto de vista teórico, era la solución perfecta, ¿sí? Yo te estoy diciendo, lo que hace la célula para dividir y tener dos células hijas... Está bien. ...es copiar el ADN para empezar, ¿no? Sí. Copia el ADN y después copia toda la célula. Ahora, el ADN imagínatelo como una carretera que yo la tengo que transitar. Si el copiado sería el tránsito. ¿Sí? Sí, 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 sí. La quimioterapia la llena de baches, pero mal. Muy llena de baches. Entonces, la posibilidad de que se pueda transitar esa carretera baja un montón. ¿Sí? Sí. Entonces, la célula tumoral que necesita mucho tránsito porque le gusta dividirse todo el tiempo, se moriría. ¿Sí? Ahora, el resultado empírico es que no siempre funciona la quimioterapia. Claro. No es que no funciona, no siempre funciona. Y fíjate que a nivel poblacional funciona. O sea, los cánceres se achican, lo que pasa es que vuelven a aparecer, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? Lo que pasa es lo siguiente. Es como si nosotros, los humanos, por culpa de que normalmente tenemos baches en el ADN causados por el UV, causados por el metabolismo propio, ¿sí? Sí. Nosotros tenemos baches. Menos que la quimioterapia, pero tenemos baches todo el tiempo. Desarrollamos, no sé, monster track para trabajar sobre esos baches, helicópteros para pasar por esos baches. Entonces, eso es lo que yo te estoy diciendo. Los mecanismos de protección que tiene la célula normal son aprovechados por la célula tumoral. Entonces, la quimioterapia, si yo le sacara los helicópteros, si yo le sacara los monster track, quedaba, decía yo, esos monster track, esos helicópteros que le sirven a la célula normal, se los tendríamos que sacar a la célula tumoral y mejoraría el efecto de la quimioterapia. Entonces, lo que nosotros estudiamos es quiénes son esos automóviles que nos permiten transitar la carretera mejor y intentar sacárselos solo a las células tumoral. Entonces, el problema es este, que la quimioterapia lo que produce es daño en el ADN. Si fuera la única fuente de daño al ADN, estaría bien, pero resulta que nosotros somos organismos que vivimos dañando el ADN. Entonces, no es que aparece un desafío nuevo, sino que simplemente intensificamos un desafío al tratar con quimioterapia. Y la célula está acostumbrada a lidiar con ese desafío, la normal y la tumoral, ¿sí? Claro, claro. ¿Por qué el ADN es tan delicado? Sería la otra pregunta. Porque si el ADN no estuviera, no estuviera tan delicado, vos y yo no estaríamos hablando en este momento. Seríamos organismos inferiores, capaz que más inferiores que una bacteria. Vos te das cuenta que es, de vuelta, la ruptura del ADN, el hecho que el ADN tenga ese bache, el hecho que se copie mal, lo que genera es una mutación. ¿Sí? Un cambio en la secuencia genética. Entonces, si eso pasa, la mutación puede ser útil y entonces de ahí viene la evolución. ¿Sí? Claro. Entonces, desde el punto de vista de los millones de años que venimos evolucionando, la mutación es algo buena. En mi vida, de menos de 100 años, la mutación puede ser algo fatal. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos ese ADN un poco endeble para evolucionar. El efecto colateral es una enfermedad llamada cáncer. Lo que sí, en líneas generales, se ha avanzado mucho, ¿no? Digo, durante, por lo menos, la última década. Mira, se ha avanzado muchísimo y yo creo que, digamos, a medida que la medicina personalizada se está pudiendo llegar a hacer, ¿viste? Digamos, de agarrar, secuenciar un tumor, ver cuál es la mutación, ver qué se le puede dar a esa mutación, digamos, para controlar esa proteína, tener drogas para controlar todas las proteínas que se pueden volver locas. Pero eso va a llevar a que un día el cáncer se pueda controlar en mayor medida. No te quiero decir en la mayoría de los casos, pero en mayor medida. El otro desafío es social, ¿no? A medida que esos tratamientos evolucionen, y yo creo que son una salida, todos los tratamientos personalizados son caros. Claro. Así que se viene un gran desafío social de cómo vamos a hacer para lograr dárselo a la mayoría de la población, porque, digamos, todo científico lo que quiere no es hacer una cura para el Ips, ¿no? Mucho menos el Ips económica. Entonces, bueno, eso es algo para pensar, ¿no? O sea, hay gran posibilidad que las curas mejoren en los próximos 10 años en base a este tipo de tratamientos que van a ser caros. Entonces, hay que seguir trabajando en búsqueda de tratamientos también no tan personalizados, ¿no? Que es lo que llegó hasta ahora al mercado. Hay que seguir buscando eso también. Claro. Yo le agradezco mucho que nos atienda cada vez que la molestamos. Le agradezco su gentileza, su amabilidad y su predisposición, ¿eh? No sé si quiere agregar algo más. Que la ciencia, quiero hacer solo una acotación sobre la ciencia y la investigación. Como les digo, en muchas etapas, ¿no? Y la generación de conocimiento lleva a dos cosas. Generar conocimiento y generar científicos buenos. Los buenos laboratorios generan buenos científicos. Y los buenos científicos siempre pueden, digamos, siempre puede surgir una idea práctica muy inmediata, muy útil. Y, digamos, si Argentina no se puede quedar sin esas mentes. O sea, volver a producir un sistema científico después de que fue diezmado lleva décadas, ¿sí? Entonces, le pido a la gente que, digamos, que tenga paciencia en la inversión y en la generación de este tipo de recursos humanos que a la larga le van a dar riqueza al país. No existe un país que no haya invertido en ciencia, que haya invertido en ciencia y le haya ido mal. Si no, miremos los modelos, distintos modelos en el mundo. No solo Europa, sino algo más cercano como Israel. Como Israel y sobre todo como Corea, como Corea del Sur. Era un país pobre hace cuarenta años, invirtió en ciencia y ahora es uno de los países más ricos del mundo. Entonces, que nos apoyen a los científicos. Que podemos llegar a ser útiles para el país. Gracias. Y se le da el apoyo continuo. Gracias por todo. Cada vez que la molestamos, por eso le agradecemos mucho su atención. Vanessa, muy amable. No, no. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vanessa Gottifredi, ahí la escuchábamos, investigadora del CONICET, hablando de estos últimos adelantos. Y bueno, todo lo que de alguna forma hemos profundizado con ella en este testimonio.